La convivencia en actividades sociales y familiares de las personas con demencia. Cuando una persona padece Alzheimer, es recomendable que permanezca integrada en sociedad a través de actividades familiares, paseos, etc. Hay muchas situaciones que llegan a ser difíciles y a veces vergonzosas con las personas que tienen deterioro cognitivo. Sin embargo, si informas a la familia y amistades acerca de su padecimiento, es increíble los solidarios y generosos que se vuelven al ayudar a integrar a la persona en reuniones y conversaciones. No te aísles junto con tu familia en casa, acepta las invitaciones y ayudas que se te ofrecen. Sigue su rutina a pesar de estar fuera de casa, tal como ejercitarse para que libere tensión y esté más tranquilo tu familiar. O mantener horarios como las horas de descanso, comida, toma de medicamentos, etc. para mantenerlo tranquilo, alerta y con todas sus necesidades satisfechas y así puedan disfrutar de la compañía y reuniones con otros. Si notas que tu familiar lo disfruta, relájate y disfrútalo tú también. Ambos merecen tiempo de descanso y sano esparcimiento.